Me pasaba las aromadas, esperando que llegaras, pero no, nunca más fuiste a dormir a mi cama. Ya no tengo quien me delega, quien controle, ya mi vida, pero aún no sé curarme, yo sentí las heridas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, estaba fea. Y es verano ¡vense a brillar! Me quemo, si no te tengo yo aquí ¡No, a cambiar, vej a mi center Brewster har morar Volarás como hubiera un anuncio Y si mal de ti me asomé Con la ventana, por si acaso, regresarás Y si no, esta noche te veré madrugada Y si no, esta noche te veré madrugada ¡Suscríbete!